¿Está Fortunato? Intentar vender unos vestidos y no coloco ni uno. ¿Usted vende vestidos? Sí, son vestidos un tanto especiales, son muy cortitos, es la última moda en Europa. Ah, no, no, ya sé de lo que me habla y los puedo ver. Claro. Aquí están. Guau. ¿Te gustan? ¿Te gustaría tener uno? Me encantaría, me muero de envidia cada vez que veo a Brigitte Bardot con estos vestidos. Ah, sí. Son preciosos y son muy caros. Mira, por ser tú, te regalo el que quieras. ¿Me lo dice en serio? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, me lo voy a probar ahora mismo. Muy bien. ¡Ay, Fortunato, mira lo que me acabé de regalar Paco! Muy bonito y muy colorido. Es un poco corto, ¿no? Bueno, es para eso, para enseñar piernas y para que las jóvenes nos revelemos contra los carrozas que nos quieren tapadas hasta los tobillos. Bueno, Fortunato, ¿qué te ha hecho el médico? La mano está bien. Claro, si sos usted un campeón. Sí, con unas friegas y no moviéndola mucho durante una semana, pues se curará al 100%. El tiempo justo para encontrarte un nuevo combate, así te vas recuperando. Claro. Pero no parece estar muy contento. ¿No quiere seguir peleando? No es que no quiera. Pero te han encontrado alguna cosa más en los análisis. Me han hecho un montón de pruebas y... Y sí, en una han encontrado algo. Bueno, a estas edades el que más y el que menos tiene alguna gotera. Tengo algo en el corazón. No... No puedo hacer ningún esfuerzo porque... Porque si no, mi corazón puede reventar. Pero es tan grave. Es una especie de arritmia o algo así. Pero si hago esfuerzos, pues me puede dar un ataque al corazón. Bueno, pero eso se puede controlar con medicación. Si mi abuela también sufría del corazón y vivió hasta los 70 años. Sí, eso me han dicho. Pero tengo que dejar la lucha libre. Lo siento mucho por ti, Paco. No, no lo sientas por mí, Fortunato. Lo importante es... Que tú estés bien y que no corras riesgos. Otro sueño que se rompe. Bueno, igual así puede retomar la escritura. Benigna me ha dicho que se le daba muy bien. No es lo mismo, Beatriz. Mira, lo importante es tu salud, Fortunato. Además, si te aburres, te vienes a vender vestidos conmigo. Lo único que os pido es que no le digáis nada a mi hermana. No la quiero preocupar. Punto en boca. No, no le diremos nada, pero... Me parece que una cosa así tendrías que contárselo. Ya.